hola amigas soy laura s moreno soy tu psicóloga y hoy nos toca un vídeo de reflexión y en la reflexión de hoy te voy a proponer que no aceptes la amistad de un hombre jamás si lo que tú tienes son sentimientos que no son de amistad aunque él te haya dejado aunque él te haya dicho que te quiere pero que no quieres seguir contigo si la relación de pareja la rompe por cualquier motivo y te ofrece como una alternativa mantener una relación de amistad no la tomes porque vas a caer en una trampa mira es súper frecuente que una persona cuando deja una relación al final como tampoco lo tiene al 100% claro porque es muy difícil que una persona que rompa una relación de pareja lo tenga claro al 100% y lo normal es que en la persona que rompe o la persona que te pide un tiempo hay como una especie de terremoto de emociones entre las que destaca la voluntad de cortar pero también hay cosas que le retienen a tener un tipo de relación del que sea contigo primero la sensación de culpa porque claro cuando una persona rompe una relación se siente sino culpable responsable de esa ruptura y por otra parte también lo que siente la persona que rompe es una también una cierta inseguridad acerca de qué pasará ahora qué pasará si esta persona es decir si tú desapareces de su vida y además normalmente la persona que rompe la persona que te pide tiempo es consciente que tú no se lo estás pidiendo que tú no romperías y muchas veces sabe positivamente que tú tienes sentimientos hacia él y qué hace pues como una opción diferente te dice oye mira no puedo seguir contigo creo que no te quiero lo suficiente no eres tú soy yo y al final después de todo este discurso es muy frecuente que esta persona te diga pero podemos continuar siendo amigos porque yo no quiero perder el contacto contigo claro el punto de vista de él es entendible porque está rompiendo algo que ha habido algo evidentemente a nivel sentimental en mayor o menor intensidad y siente pues también un cierto miedo a perder el contacto contigo pero cuando una persona rompe una relación de pareja tiene claro que no siente lo que tiene que sentir a nivel romántico pero puede pasar esa relación a un nivel de amistad y ahí está el fallo porque mientras la persona que rompe es capaz de hacer ese cambio de relación de pareja a relación de amistad la persona que sufre la ruptura no está en ese punto porque si estuviera en ese punto pues si tú estuvieras en ese punto habrías roto la relación y no lo has hecho ¿qué pasa? que es muy normal que en tu lugar que es la persona que ha sufrido la ruptura o el alejamiento de tu pareja es muy normal que aceptes esa amistad y dices no y además a mí me lo me lo argumenta muy bien en la consulta y me dice no yo no quiero perder el contacto con él porque en el fondo pues bueno yo puedo ser su amiga y yo quiero continuar en contacto con él pero esa es una trampa que todos nos hacemos porque cuando una persona te ha dejado tú no estás en condiciones de pasar de una relación romántica que tú estabas manteniendo hasta el momento a una relación de amistad porque es algo que no se hace así de rápido ni así de fácil y desde luego él lo ha hecho porque por eso ha roto pero tú estás vamos a decir en otra órbita estás por detrás y claro es verdad que una relación de pareja por supuesto que incluye muchas muchos rasgos de una amistad de hecho si tienes una relación de pareja muy buena tiene que ser la persona que más te comprenda la persona que más conozca de ti que tenga más conexión contigo y la persona con la que tengas más confianza del mundo y eso es compatible con tener una relación de amistad claro que sí pero el problema es que si esta persona te pide tiempo o rompe la relación el que tú mantengas una relación de amistad seguro tienes clarísimo que en el fondo lo sabes eres incapaz porque entras en un auto engaño y crees que esa relación de amistad al final va a ser una forma de sortear la situación estar ahí presente de alguna forma y así podría amar su atención en un momento determinado tener una disponibilidad a lo mejor aún mayor estar más pendiente de él y tú crees que por ese camino vas a conseguir que él regrese en cambio él si tú aceptas la amistad que sucede pues que de entrada no se siente responsable de la ruptura ni culpable no tiene ese sentimiento de haber sido el promotor de la ruptura y además como tú has aceptado la amistad dice oye perfecto yo le he dejado claro a esta chica que no la quiero que necesito tiempo que no siento lo que tengo que sentir le he ofrecido la amistad y ha tomado la amistad perfecto pues bueno voy a funcionar con ella a nivel amistad claro el problema está en que si tú te quedas ahí ofreciendo amistad con la esperanza de que hay algo más porque tú la vas a tener seguro esa esperanza al final vas a convertirte como en una especie de esclava emocional porque cada vez que él te requiera si te requiere que a lo mejor tampoco te llama tanto pero si te requiere al final vas a estar ahí y esa esa necesidad y esa lucecita que tú ves de que a lo mejor esto puede acabar en una relación de pareja en una reconciliación pues al contrario él va a ver que tú estás presente y él está en otra dimensión no está pensando en que fíjate qué maja está conmigo de amiga oye pues a lo mejor puedo volver con ella no nada más lejos de la realidad él lo que está haciendo es colocarte y afianzarte en una posición totalmente nada más de amistad y sólo de amistad y mientras él te va colocando la posición de amistad tú vas intentando hacer más estar presente si te llama dejar planes porque a fin de cuentas soy su amiga pero ya lo mejor puedo sacar algo más de ahí y vas haciéndote omnipresente y eso no funciona porque a lo mejor es posible que él al principio pueda estar más o menos pendiente de ti por el sentimiento de culpa que decía antes o por cualquier otro tipo de motivo pero lo cierto es que si ha roto contigo es por algo y si ha roto contigo va a mantener esa ruptura porque si no seguiría contigo qué quiere decir esto que él lo que ha hecho ha sido por una parte colocarte a ti en la posición menos exigente es decir una probable una posible amiga pero la posición de pareja para él queda totalmente vacante que quiere decir que si queda totalmente vacante va a abrir las puertas a otras personas si no tiene alguna persona ya a lo mejor echa al ojo no que puede ser a lo mejor no pero en realidad esta persona te pone en el lugar de amistad y va haciendo su vida y va haciendo su vida con absoluta libertad porque para eso ha roto que quiere decir pues que a lo mejor te llama un día y te dice cuatro cosas o te contesta un texto que tú le envías tú dices hay que bien lo tengo presente a ver si ahora reacciona a ver si ahora cuando le diga que he cambiado que ahora me gusta hacer deporte yo que sé a ver si con esto puedo convencerle en cambio él te irá colocando como te decía en esa posición abrirá la puerta a otro tipo de relaciones que por eso ha roto y seguramente que en un plazo de un tiempo el contacto que puede mantener el contigo quizás no tan proactivo como reactivo es decir que contesta tus mensajes va a ir diluyéndose en el tiempo porque porque a la larga esta persona ha roto porque no le sirves como pareja y necesita probablemente otra otro tipo de relación y más tarde o más temprano va a aparecer una persona que hará el match con él como pareja y entonces contigo no tendrá nada porque además la persona que venga nueva para los ojos de esta persona tú vas a ser una ex no vas a ser una amiga porque además tu comportamiento no va a ser el de una el de una amiga va a ser el de una ex y probablemente esta persona nueva que venga a su vida te va a ver como una amenaza y va a hacer que él cierre las puertas contigo y también si no sucede esto seguramente él cuando tenga cubierta esa posición de relación de pareja lo que va a hacer va a ser expandir esa esa química inicial esa atracción romántica y lo que va a ir haciendo es construir una relación de pareja que también incluye esa parte que te que te comentaba antes de amistad por eso por eso digo que es la trampa mayor del mundo aceptar una amistad de una persona que está rompiendo contigo o de una persona que te está pidiendo tiempo si te pide tiempo se lo das y si quiere romper cierras el contacto porque si solamente hubiera una posibilidad de que esta persona volviera a ti porque se había agobiado porque estaba confundido en sus sentimientos solamente vas a conseguir que él rectifique y de un paso hacia ti si cierras las puertas de la amistad porque tampoco tiene por qué tenerlas porque en el fondo ya te digo va a estar nadando en aguas muy tranquilas y le vas a procurar un escenario perfecto para que se apoye en ti en determinadas cosas y en un momento determinado se busque otra persona que me pasa en la consulta pues que yo como veo personas que están viviendo esta etapa en diferentes fases que me pasa al principio me dicen no es que yo puedo ser su amiga yo no quiero perder el contacto con él porque me parece infantil y yo quiero ser su amiga no se trata de ser infantil o no si aquí la posición más adulta es ser realista y ser y ver que tú no tienes capacidad ahora mismo para trasladar una relación romántica o una relación de amistad así qué pasa que hay gente que viene más adelante y entonces me dicen al cabo de un tiempo oye pues yo he continuado teniendo con él una amistad he intentado no perder el contacto porque yo tenía la esperanza de que volviéramos y he estado contactando con él más o menos él me respondía alguna vez me contactaba alguna vez nos hemos acostado que esto ya es el colmo de ya lo peor que te puede pasar lógicamente y ahora resulta que claro que me ha empezado a llamar menos y resulta que me he enterado que está con otra chica claro cuando me decís esto y venís a lo mejor llorando a la consulta os digo es que a ver qué te voy a decir es que él está en todo su derecho de buscar una relación de pareja porque a ti nunca te dijo oye te dejo como amiga y a ver qué pasa no y si te dice esto eres tú la que tienes que decir en este juego no entro no entonces cuando una persona te dice esto está abriendo puertas a una relación de pareja y está en todo su derecho de encontrar una relación de pareja como también eres tú la que también tienes derecho a abrirte a encontrar otras personas la diferencia es que él ha sido capaz de romper contigo y significa que está mucho más preparado para hacer una transición a relación de amistad contigo y para encontrar otra mujer mucho más rápido en cambio tú estás esperanzada y eres incapaz de romper el hilo de la amistad porque piensas que a partir de ahí vas a tirar y va a salir algo más y cuando eso no pasa que no pasa nunca cuando eso no pasa la decepción es muy grande y te sientes traicionada y no tienes por qué sentir traicionada porque no tienes derecho porque él ha dicho claramente que no quiere tener una relación de pareja contigo con todo esto te digo es normal que uno se cree esas esperanzas mentales pero tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos con nosotras mismas en este caso y cuando alguien te ofrece la amistad yo sé que es duro acabar de romper el contacto pero es mucho mejor es mucho más positivo supone que ya estás dando pasos para recuperarte de la relación de pareja y si mantienes la amistad no vas a dar ningún paso y además es una decisión totalmente adulta y totalmente racional decir mira es tan fácil como decir cuando te dice no es que yo quiero mantener una relación de amistad contigo la respuesta es mira yo no es que no quiera mantener una relación de amistad contigo yo tengo sentimientos que comprometen mi relación de amistad contigo entonces yo no puedo separarlo ahora y como no puedo separarlo y mantener una amistad contigo me va a generar falsas expectativas o me va a complicar mucho el proceso de recuperación de mi ruptura prefiero que no mantengamos ningún tipo de contacto y es verdad que luego es posible que al cabo de un tiempo tú puedas retomar el contacto con esta persona ya con tu vida hecha o él con su vida hecha pero al final pues oye habrá pasado un tiempo te habrá recuperado habréis buscado diferentes alternativas y los sentimientos que tienes ahora no estarán en el mismo nivel estarán en otro nivel diferente y entonces sí que a lo mejor podéis hacer ese acople de relación de amistad mi experiencia al respecto con la gente que vean la consulta es clara la gente que es capaz de mantener una relación de amistad normalmente son las personas que han desgastado mucho la relación son conscientes de que la relación está medio muerta ya y están en proceso de ruptura ya dentro de la relación y cuando uno de los dos propone la ruptura el otro acepta porque se ven totalmente distanciados el uno del otro esas personas en ese caso es bastante probable que puedan mantener una relación de amistad pero en el 90% de los casos esa relación de amistad se mantiene sabes hasta cuándo pues hasta que uno de los dos encuentra una nueva pareja y entonces esa relación se va diluyendo en el tiempo hasta que al final queda prácticamente nada moraleja y reflexión de reflexión las relaciones de amistad si rompen contigo o te piden tiempo y tú estás enamorada no las puedes aceptar porque recuerda que si sólo existe una probabilidad de que esta persona vuelva pasa porque tú cierres el contacto te recuperes y te regeneré y si vuelve bien y si no ya estás en el camino de recuperación un beso hasta luego